Sí, tengo lentes. Resulta que estoy ciego. Tengo astigmatismo y miopía. El que diga que mis lentes son de Jeffrey Dahmer lo bloqueo. Yo solo quiero ver un video de Gordon Ramsay y ser feliz. Pesadilla en la cocina. Pesadilla en la cocina es un programa gastronómico en el que mi dios Gordon Ramsay hace críticas a distintos restaurantes del mundo. Y yo, Gonzo, voy a criticar al programa que hace críticas. Hoy presentamos Góndola. Ahora, para que un video de pesadilla en la cocina sea perfecto, necesita cumplir con 10 puntos. Vamos a ver si este capítulo logra conseguir los 10. Cuando la góndola abrió en 1968... 1968. O sea, este sí es un restaurante que es de antaño, ¿eh? O sea, va a ser complicado. Entre más viejos, más tercos. No podías entrar si no habías reservado. Con dos o tres semanas de antelación siempre estaba lleno. Tenía un ambiente maravilloso y la reputación de ser el mejor restaurante de derbi. Daniela se casó en el restaurante. Le gusta tanto que hace seis meses compró la compañía. Ah, hay una nueva dueña. La nueva dueña no tiene ni idea de qué hacer con la vida. No entiendo por dónde va esto. Dios, qué horror. Me encanta. El primer comentario que dice Gordon Ramsay acerca de este restaurante es... Dios, qué horror. Parece como Marbella, pero en derbi. Dios, es enorme. Vaya, hasta la góndola es fea. Oye, Gordon, Gordon. Tal es el beneficio de la... Oye. Gordon. Gordon. ¿Y usted? Daniela. Daniela, ¿qué tal? Es que ya, yo ya, es que veo el futuro. Gordon, ¿y usted? Señor es tú. Señor es tú. Mucho gusto. O sea, güey, es que así va a terminar. Son las ocho en punto de un viernes por la noche y se escucha el sonido de algunos platos por ahí. Pero, ¿cuántas reservas para la cena? Cuatro. ¿Cuatro? Sí, una mesa de cuatro y ya está. Ese es nuestro problema. Tenemos este hermoso restaurante y está vacío casi todo el tiempo. No, 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 no. Ese no es tu problema. Ese no es tu problema. Ahí sí, lo dice como si no fuera ella nada responsable, ¿no? Tenemos este hermoso restaurante, pero nadie quiere venir a comer. No, no, no. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver por qué nadie quiere ir a comer. Seguro Gordon va a encontrar que tienes ahí cadáveres. Y que eso das de comer. Que das de comer cadáveres. ¿Por qué demonios lo compró si nunca antes había tenido un restaurante o un hotel? Porque ese es... Bueno, al morir mi madre yo me divorcié y se me pasó una noche esta idea. Por la cabeza pensé, esto es lo que haré. Voy a comprar la góndola. Toda aquella noche soñé con este lugar. Bueno, es una razón muy bonita. Me disculpo por llamarle estúpida. ¿Estamos a mano? Estamos a mano. Vaya, parece que se van algunos clientes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Veis por la cena? Sí, gracias. Excelente. Mierda, creo que se olvidaron la dentadura en la mesa. Ok, primer punto. Primer punto. Ya lo tiene. Risa. Gordon tiene que hacer un chiste que haga reír. Ese chiste estuvo chistoso, ¿no? Uy, creo que se dejaron la dentadura ahí. Chistoso. Porque son ancianos. Quisiera empezar con los espagueti a la bolognesa, por favor. De acuerdo. Porque la comida es italiana, ¿no? Sí. O sea que son frescos. Lo son. No le deis esa mierda del año catapunde ahí. Ah, hacen trampa. A Gordon le hacen la comida chida. A los demás clientes nos entregan miserias. Lamento la espera. No importa. ¿Problemas en la cocina? Es que la pasta la han hecho en el momento para usted, señor. Estupendo. Bien, gracias. Oye, tiene buen aspecto, ¿eh? Se ha disculpado por la espera porque dice que la pasta se ha hecho en el momento. ¿Y no? Solo tienen cuatro clientes esta noche. Solo faltaba que no fuese así. Ok, o sea, este brother lleva desde el 75, güey. Ponle que esto lo grabaron en 2005. Ahí llevaba 30 años este muchacho. 30 años, bro. Yo ni siquiera tengo 30. Así es. Soy joven. ¿Cómo ves? ¿Sí? Sí, soy joven. Soy joven. Hay dos opciones en esta industria. O te adaptas a los tiempos o los tiempos te comen. Ojo, cuidado, ¿eh? Aquí puede que se venga otro de los puntos que se necesitan para que un capítulo de pesadilla en la cocina sea perfecto. El punto del enfrentamiento. Si este brother decide contestarle a Gordon Ramsay, tendremos nuestro punto. Y por desgracia, has quedado anclado en el pasado. ¡Ah! No humo. Y por experiencia cuando un restaurante se queda en kilos. ¡Wow, wow, wow, wow! Gordon, eres como mi tío. Vístete, por favor. Hoy hay una fiesta de cumpleaños en el restaurante. Las celebraciones son vitales para la góndola, pero no hay suficientes para evitar que este lugar se hunda. ¿Más arriba, querida? Sí. Porque podrías decirle a Daniela que baje y lave los platos. ¿Por qué? ¿No tenemos friegaplatos? Llevo tres días diciendo que no tenemos friegaplatos y nadie me hace mi caso. Dios sabrá qué es eso que llaman plan B. ¿Qué es el plan B? Plan B, no sé. Plan B. Plan B, ¿no? Oye, pobrecito. ¿Qué es el plan B? Ay, no sé, señor. ¿Qué es el plan B? No sé, señor Ramsey. ¿Qué es eso del plan B? Dímelo. Latas. Oh, latas. ¿Eso es lo que significa? Ya veo. Latas de atún sobre una sosa ensalada. Mi abuela se hubiera puesto colorada sirviendo eso. Bueno, ahora que lo pienso, hubo un enfrentamiento, ¿no? Vamos a decir que sí. ¿Se acuerdan del enfrentamiento? Llevo tres días diciendo que no tenemos friegaplatos y nadie me hace mi caso. No fue un enfrentamiento con Gordon Ramsay per se. Pero lo doy por bueno. Ya tiene dos puntos de 10. Yo soy crítico. Qué chistoso, ¿no? Yo soy crítico de un video de un crítico de cocina. Espero que alguien reaccione a mi video y critique mi video. Aunque es imposible. Es incriticable. ¿Verdad que sí, Paul? Pon un avión aquí. Ahora, pon fuego. Ahora, estoy debajo del agua. Uy, me llegó un Watts. Ahora, estoy en la cocina. Quiero un sombrero de chef. Ya, pobre Paul. Pobre Paul. A ver, a Paul le gusta editar mucho, ¿eh? A Paul le gusta. Te estoy haciendo un favor, Paul. ¿Con microondas? Sí, sí. Este tío lo que necesita es un petardo en el culo. ¡Queso! Ya está saliendo el Gordon que conozco. ¿Ya ven? Vuelve a cumplir el punto de la risa. Hace otro chiste chistoso. Estoy muy molesto, ¿lo sabéis? No estoy contento. Porque lo que vi ayer sucediendo aquí fue una auténtica vergüenza. Y a mí personalmente me encantaría poneros a todos un petardo en vuestros culos hoy mismo para haceros entender lo que deberíais estar haciendo y dejar de regodearos en vuestros malditos recuerdos de juventud de hace 20 años porque ya está bien. ¡Guau! Es que este güey es Dios. ¡Maldita sea, güey! Es que este güey, o sea, real... Es que, oye, un capítulo de pesadilla en la cocina te cambia la vida. Yo ya estoy motivadísimo. ¡Cámara! Vamos a grabar 300.000 videos. Estoy motivado. El número 2, Gareth, tiene solo 19 años, pero ya ha... ¿Tiene 19 años, güey? No mames. Parece... Parece mi bisabuelo. Debe ser devastador que el restaurante esté tan vacío, ¿no? Sí. Cuando no hay gente te quedas mirando el reloj hasta que son las 10 para irte porque no puedo irme antes por si viene alguien. Solo he visto una persona en esta cocina con algún interés o ambición. Este brother, ese güey, vas a decir que es ese güey, ¿no? El único que has visto que tiene ambición. El aprendiz de 17 años, Danny Holborn. No sé por qué a mí también me dio la impresión. ¿Estás haciendo un buen trabajo? Es un placer. Así se empieza, ¿sabes? A mí me pasó también. Un lugar solitario rodeado de muermos. Pero créeme, si logras aguantar el tirón pasarás de las pompas del fregadero a las pompas de las copas de champán. ¿Te apetece una copa de champán? Aún no tengo la edad. Da igual, la esconderemos en la nevera. Está bien. Sí. ¿Sabes qué? Creo que ya tiene otro punto, ¿eh? La admiración. La admiración. O sea, tienes que en algún momento del capítulo de Pesadilla en la Cocina, tienes que admirar a Gordon Ramsay. Y creo que ya tenemos ese. 3 de 10. 3 de 10. La sopa minestrone es todo un éxito. Es muy buena. Es excelente. Casi tan buena como la de mi madre. ¿De veras? Ay, no. Es que es una tierna. Es una tierna. Y estos son unos fanfarrones que se aprovechan de ella y de su dinero. El plato completo debería estar en la carta por 16 libras con 50. Sí. Lo estáis vendiendo por 10,90. Y lo malo es, Steve, que no sabes que cada vez que vendéis ese cordero, perdéis 5 libras. Sí. Y si tuviéramos una mesa de 4 hoy y entrasen por esa puerta, os juro por Dios que sería mejor pararles en la misma puerta y decirles, tomad cada uno 5 libras y largaos. Pero eras tú quien estaba aquí como dueña cuando todo esto se estableció, lo siento. Sí, cúlpame todo lo que quieras, pero es mi dinero, Steve, no el tuyo. Ay, güey. Despídelo. Steve, afuera. Este pepepe afuera. Afuera, Steve. Ya me enojé. Enojo. 4. 4 de 10. Tenemos 4. ¿Cómo? O sea, güey, es que ¿cómo? ¿Por qué vas y dices que ese es el problema? Es que de verdad. ¿Cuál es el secreto detrás de cualquier buen restaurante italiano? Salsa. La pasta, exacto. ¿Cuándo hiciste pasta fresca por última vez? Nunca. Pues vamos, la vas a hacer. Te diré cómo se hace. Haz un agujero en el centro. Nunca. Nunca he hecho pasta. Y está trabajando en un restaurante italiano. Nunca he hecho pasta desde cero. Y está trabajando en un restaurante... A ver, yo nunca he hecho pasta desde cero. Pero, ¿me ves trabajando en un restaurante italiano? Mira, sí. Como un paquetito exacto. Mira. Dóblalo. Sácale el aire. El meñique encima. De izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Usa el pulgar y empuja. Oh. Tortellini. Qué delicadeza. Qué elegancia. Tortellini. Wow. De verdad, no sé si quiero que Gordon Ramsay sea mi papá. Si se ha fallado, te pido perdón. O mi esposo. Le he pedido a Estela que llame por teléfono a los miembros de la comunidad de negocios de la ciudad para una comida especial. Es un buen modo de difundir el mensaje y una oportunidad para ver si Steve puede lidiar con la cocina. Que tengamos gente o no, da lo mismo. Solo hay una manera de hacerlo y esa es mi manera. ¡Ay, sí! Dan, ¿estás listo para el día de hoy? Sí. Venga, Dan. Venga, Dan. Creve en ti. Creve un buen chico. Vamos. Una fritata, una brocheta y unos tagliatele. Bien. Los nuevos platos de pasta están dando en el clavo. La mesa 3 nos felicita. Es un comienzo. Bien. Es que güey, a ver. Tener a un Gordon Ramsay criticando tu cocina constantemente ha de ser muy difícil. Ha de ser, requiere de mucho carácter. No tomártelo como personal, pero sí tomarlo como una crítica. Tiendo que se puedan estresar y todo, pero papito, ponte a chambear. No he visto espíritu de equipo en absoluto. No hay entendimiento ni coordinación y juntar a toda esta gente ha sido una maldita pesadilla. Yo sé. ¿Sabe Steve cocinar realmente? Le he pedido que me prepare un plato solo con ingredientes naturales. Steve me está haciendo una rústica trucha a la italiana. Me he quedado de piedra al verte freír la... La trucha sin haberla limpiado antes. Así que al probarla se me ha llenado la boca de porquería. ¿Por qué no la limpiaste antes? Cuestión de tiempo. ¿De tiempo? Sí. Yo creo que se te olvidó. No limpia la trucha antes. Tenemos el quinto punto. Asco. Llegó el punto del asco. No limpia la trucha antes. Dice que fue por falta de tiempo. Pero güey, ¿cuánto te toma? O sea, si te está pidiendo un platillo Gordon Ramsay, güey. Es que está sintiop. Creo que es un poco fuerte que un chef de 51 años me haga este montón de mierda. Estoy completamente estupefacto. La piel se ha quedado ahí por todo mi paladar y el alcohol no ha reducido. Tras el fallido intento de Steve, quiero averiguar si los otros chefs pueden hacerlo mejor. Esta especie de engrudo de empapelar espeso y pegajoso, que de hecho, yo le daría a Daniela para que repintara la fachada de la góndola, ¿sabes? Porque eso también parece un montón de mierda. La única opción es volver a lo sencillo. He diseñado un nuevo menú para la cena tan simple que es a prueba de idiotas. Unos sencillos ñoquis con salmón y estragón y un simple risotto con tomate y mozzarella. Revisando el video, se me olvidó poner puntos donde debí de haber puesto puntos. Uno de los puntos era tristeza y creo que tuvimos tristeza cuando a mí me dio como mucha ternura la señora. Ay, no. Es que es una tierna. Y estos son unos fanfarrones que se aprovechan de ella y de su dinero. Y también hubo satisfacción cuando hicieron los tortellinis. Usa el pulgar y empuja. Tortellini. Entonces creo que hasta ahorita llevamos 7 de 10. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Puede que este llegue a ser un capítulo perfecto de pesadilla en la cocina. He descubierto una cosa del pasado que sí merece la pena. El vino. Esto es del antiguo menú clásico de siempre. ¿Todo hecho en la mesa? Todo en la mesa. ¿Y ya no lo haces porque es de la antigua carta? Sí, hace tiempo, los sábados por la noche, había una sola persona cocinando toda la noche. ¿Y qué haces, dorarlo ligeramente? Un suave color dorado. Eso está padre. Eso da show. Eso da tiktoks. Ay, con sus lentecitos. Intento hacerlo lo mejor posible. ¡Ay, qué tierno! Esta debería ser la seña de identidad del restaurante. Esto es un arte. Sí. Es un placer. Gracias. Cristo divino. Si sabe tan bien cómo parece, volverá al menú. ¡Mmm! Para morirse. Está delicioso. ¡Wow! ¿Quién necesita buenos vinos cuando hay este postre? Pues le damos el punto. Sorpresa. Uno de los puntos era sorpresa. Ya tiene 8 de 10. ¡Uf! Fue sorprendente eso. Y fue sorprendente que le haya gustado a Gordon Ramsay. Le damos el punto de sorpresa. Habrá 70 comensales esta noche. El doble de los que tuvimos en la comida de negocios. ¡Wow! Es una prueba de fuego para la cocina. Deberán poner todo su empeño por primera vez si quieren que funcione. ¡Venga! Estoy realmente preocupado por Steve. Le veo muy, muy nervioso. ¿Están los menús? Todo está en su sitio y listo para empezar. Pero en el último minuto Steve se viene abajo. ¡No! Vale, escuchad. Voy a ocuparme yo de la plancha esta noche. No tendría que estar haciendo esto, pero Steve me ha preguntado si podía ocuparme de la parrilla para ir más deprisa, ¿vale? Comunicación, química, comprensión, ¿sí? Disfrutar. ¡Sonreír! Me encanta cómo dice sonreír. Este güey no ha sonreído ni una vez en todo el capítulo, güey. O sea, ¡sonreír! Ocúpate de tu cocina y de tu equipo, ¿vale? Y si te veo callado y sin hablarles, te meteré ese tenedor por donde ya sabes. ¿Es grande? Sí, eso es. Por primera vez en 15 años, Martin ha vuelto como un relámpago con su flambé. Buena música, un servicio eficiente y con estilo y la góndola por fin vuelve a navegar. ¡Bien! Por como lo estoy viendo... Sala el anuncio. Sí, rapidísimo y después regresa. Por como lo estoy viendo, hay redención. Yo creo que le voy a dar el punto de redención. La redención es si un restaurante puede aceptar las críticas de Gordon, trabajar sobre ellas y terminar mejor posicionados de lo que estaban. Y creo que lo están logrando. Yo creo que les voy a dar ese punto. Y ahora que lo veo, pues tensión en la cocina. Era el último punto del que me faltaba, pero pues hubo tensión en la cocina. Solo que se me olvidó, pues verlo. Oye, tengo muchas cosas que hacer. Ya tienen los 10 puntos de 10, pero le falta el onceavo punto. El punto extra. El punto que hace que este capítulo pueda terminar con broche de oro. Y ese es el punto de si hoy en día la góndola sigue viva. Voy a terminar de ver el capítulo y después vamos a googlear la góndola. Y si sigue viva, este capítulo termina con broche de oro. Porque normalmente los restaurantes mueren. Es muy difícil, ¿sabes? O sea, realmente hacer un cambio. El nuevo menú ha sido un éxito. Pero desde que le puse a cargo de la plancha, a Steve le ha costado. Y solamente lo ha conseguido por muy poco. Bueno, ¿qué te ha parecido? Sinceramente, podría haber ido mejor. Mucho mejor. Podría haber ido más grave, con más comunicación. ¿De quién debe salir esa comunicación, Steve? De mí. Es que hay redención. ¡Qué maldita sea! 2.000 libras en una noche. En toda la semana pasada hicimos 500 libras. ¡Guau! Esto es una muestra de lo que este sitio es capaz de generar. Y todo se reduce a una cosa. ¿Cuál es, Steve? La comida. El trabajo duro. Todo se reduce a una cosa. ¿Cuál es, Steve? Los memes. Casi. El trabajo duro. Cuatro meses después, he vuelto. Ah. Ok, ya pasaron cuatro meses. Y volvió a ver. ¿Cómo estás? Bien. Genial. Un besito. ¿Qué ocurre? ¿Y Steve? ¿Se está preparando para la cena? Steve se fue. Se marchó. Se marchó. Me avisó con una semana en cuanto tú te fuiste. ¿En cuanto me fui él se largó? No tenía la energía necesaria. Lo pensó y se marchó. No tenía la energía. Le rogué que se quedara, pero me dijo que no, que estaba agotado mentalmente. Ahora trabaja en un bar. ¿En un bar? Sí. ¿Haciendo qué clase de comida? Pues lo que la directora general llama comida din-din. La pones en el microondas y ya la tienes. ¿Quién hay ahora? ¿Quién es el chef? Oh, tienes que conocerlo. Me ha salvado la vida. Hola, Wayne. ¿Qué tal? Pues ahí andamos. Soy gordón, encantado. Dime, Wayne, ¿cuál es el estilo del menú? El estilo del menú... Pues es que llegué justo ayer. Me ha salvado la vida. ¿Cuánto tiempo lleva? Un día. ¿Y Gareth dónde está? ¿Sigue aquí? No. Bueno, también se fue ayer. Le convenció a Steve para trabajar en el bar cuando podía estar trabajando aquí. Me temo que el dinero fue muy tentador. Además era alguien que siempre se estaba enfrentando a esta pobre mujer. Desde luego. Gareth era el de 19. Bueno, pues sí, si se estaba enfrentando todo el tiempo a esta morra, pues sí, igual y sí está bien que se haya ido. Pero es que, güey, qué ganas de ser mediocre. Lo dije. Lo dije y lo sostengo. Qué ganas de ser mediocre. Por favor, dime que Danny sigue aquí. Sí, lo está. Trabaja esta noche. Eso. Danny, ¿me has echado de menos? Sí. Yo también te he echado de menos. Lo sabes, muchachote. Uy, es que es un tierno. Sí, muchachote. Cabroncete. Quizá él y Wayne sean el dúo dinámico que proporcione a la góndola la estabilidad que necesita con urgencia. Pero la prueba está en el sabor. Voy a probar la crema de calabaza de Wayne. Es que siento que no va a estar bueno, ¿eh? Siento que no va a estar bueno. Qué bueno. No es difícil de hacer. Es una sopa simple. Mi filete Dayan personalizado. El filete está en su punto. Sabe exactamente qué tiene que saber. Bien. Este lugar tiene la oportunidad de sobrevivir durante los próximos 30 años y siguen así. Buena comida, buen servicio, buen ambiente y disfrutar con lo que se hace. No es tan difícil. Bien, bien. Gran capítulo, gran capítulo. Pero cerrará con broche de oro. Vamos a buscarlo. La góndola restaurante. No. No. En el 2005 fue cuando fue Gordon Ramsay. Pero en 2008 el negocio se fue a liquidación voluntaria. No sé qué sea eso. Yo creo que como que a hipoteca. Bancarrota, ¿no? Después abrió, reabrió en 2009 como un lugar de bodas. Pero esto le duró poco. Y ahora están por demoler el edificio. Wow. Un capítulo muy bonito. Terminó siendo muy triste. Terminó siendo muy triste. Un capítulo muy bonito. No. 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 Gracias.